muy muy contento de estar acá una vez más con impresiones de interesantes videojuegos acá en su canal doctor caran 8k desde youtube un cordial saludo a todos soy jorge caran doctor en educación y sociedad magister en tecnología de la información aplicada a la educación psicólogo y un apasionado que vive por y para los videojuegos y hoy vengo con este interesante juego y no y silent melody título de verdad llamativo y vamos a ver qué nos ofrece un juego que se las trae se las trae encontramos que es un juego de rol atmosférico con elementos roll light vamos a generar con estos roll light vamos a generar distintos entornos siempre vamos a encontrar como nuevos mundos a los que debemos empezar a limpiar como un aspecto de de corrupción en este curioso mundo es un juego desarrollado y atención este nombre david moralejo sánchez editado por grab the games así que nada vamos a seguir la pista a estos juegos independientes que de entrada ofrecen elementos bien 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 llamativos quiero decir que las impresiones que ha tenido el juego han sido positivas pero como siempre digo la mejor impresión en la que nos podemos tomar conociendo el juego o un poco más así que nada tomémonos impresiones nos acepta el mando aunque no sabemos qué tanto habrá momentos que sigue que otros momentos que que de pronto no control parcial pero lo van mejorando y me encanta que está en español también quiero reconocer eso tenemos el contacto del diseñador y del desarrollador tanto en discos como en twitter miren aquí el primer detalle no y es que abajo con un estilo pixelar pero abajo vemos como como arrepiado en el agua me parece que es un buen recurso vamos a empezar entonces una nueva partida memoria 1 y vamos a movernos por acá curioso personaje no hay tan bonito me hace acordar de un juego de raid pero de hace 30 años en donde recorriamos planetas no tal vez algunos lo recuerden no hay tan bonito ojo que bonito vea ojo 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 que interesante vea vea aquí nos queda bueno en unos partes salto en pared cerca de paredes bueno vamos a ver ojo que bien muy intuitivo agacharse y buen sonido eh ojo ojo pues les cuento que me esta gustando lo que veo una llave ay pero no me la deja agarrar impulso direccional apunta con raton con raton con raton no o si ah si con el mouse ojo 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 hoy a ver con el mouse también podemos pero creo que aquí podemos hacer esto eso con el botón la compatibilidad con el mando es parcial pero creo que funciona no tiene doble salto así que ah, pero tiene eso ay, me caí un momentito, un momento por favor ay, lo lodgué jajajaja interesante concepto en gataformero y la música, ay la música está muy halgada, toca rápido muy bien, hemos llegado uy pero que es esto, como lo disparo quiero disparar y me está lastimando no lastimes más ay, y estoy encerrado, pero no tengo con que ah, ya, ya, ya a ver, con esto ah listo rápido que me está destrozando uy con este botón lo logramos vea con este ahí si le faltó un poquito de información pero bueno también lo podemos jugar con el con el mouse y claro, con el mouse será un poco más cómodo en y con teclado también lo podemos jugar vamos a hacer un momentico con teclado y mouse interactuar y si la verdad yo soy como tan acostumbrado al mando es frenero si lo puedo si, con X muy bien almacenar rápido listo interactuamos como lo almacenar rápido coger objetos con el rojito pero es que no me lo deja agarrar claro, hay una es un evento que hay que seguir mejorando ¿no? vamos otra vez con el mando cubo de oro rocas pensé por si a ver acá potín recoger ah, mira aquí lo podemos tomar pero ahí si está listo y acá pongámoslo acá cubo de oro y listo y volvamos ah, podemos bajar acá teletransportarse ¿cómo me teletransporto? a ver inventario guardar y salir al menú principal lista de cambios o es que no quiero salir al menú principal no todavía ya bueno, vamos aquí conociéndolo a ver con un poquito de perseverancia es que este es el teletransporte el que no me ayuda a ver va a ver si teletransporte teletransportarse no me deja teletransportar no me deja teletransportar y es lo que quisiera pero ¿será que todavía necesito lo que es que necesito este objeto para teletransportarme ¿será? vamos a ver listo listo ooooh teletransportamos al punto de control pero no tengo llave o si? no no porque me falta una llave aún ¿no? uy ah mira aquí me pude ir por otro lado vamos a ver si puedo seguir bueno el concepto es bien interesante ya acabo de obtener un logro al irme por otro por otra fuente oh bueno sigamos ah miren acá llegó otra persona podemos hablar con él ay a ver oiga me gusta me gusta mucho lo que veo pero si faltan algunas pistas a ver oh a dónde me fui oh me llegó a otro lado y el sonido atrapa ¿no? a ver ay mira como gema amarilla otra gema de la fibra de tres oiga para qué pero ah y el juego el juego atrapa a su estilo muy particular pero atrapa y me gusta mucho la banda sonora la el fondo sonoro del juego como el efecto sonoro oh y algo también de compañía musical y la manera como nos desplazamos me resulta sinceramente muy agarable vea ¿sabes qué me hace acordar el juego? en su modo curiosamente sé que más de uno va a decir no como los primeros metroid si incluso el carácter típico como uy aquí sí creo que me va mejor dale dale a toda esta gente ay 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 carajo pégale 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 ahora me toca acá activar ay me eliminaron bueno tiene lo suyo el juego eh eh lo podemos jugar con mando pero eh hay ciertos elementos del mando que nos vamos a interactuar al fin llegas necesitarías necesitarás recursos para completar tu misión utiliza ese monolito para ir a los distritos así que recolecta materiales y destruye toda corrupción que veas ok vuelve aquí al campamento amplíalo o mejora tu equipo no queda mucho del viejo mundo ah así que ten cuidado que dais pocos eh no eh señor yo hago caso eh un detalle por extraño que suene el juego me hace acordar en algunos momentos a eso lo hice yo ¿no? a Returnal si ese ambiente incluso también concierto porque principio en un rollo like pero me parece que funciona bien o sea que el concepto resulta eh es curiosamente absorbente ahí miren ay no pude ahora si eh eh es que atrapa a poco que uno lo va jugando dice uno oiga pero yo puedo y vea antes llegamos elimínalo a todos ay que tan duro y sobreros vamos atrapando a todos hazte con todos hoy y aquí que y esto como lo destapó quiero destaparlo eh escudo atacar vea son portales wow pero que interesante y llegamos al distrito 2 bueno en lo suyo que son ofrecer escenario Roger Light que para este tipo de juegos independientes me funciona muy bien porque nos permite explorar y conocer nuevos mundos con variaciones que pues extienden mucho más la vida útil del juego ¿no? eh y la compañía del apartado sonoro me parece a mí funciona muy bien eso sí acá creo que si caigo no nos irá muy bien ay y y ay ojo bueno a ver si aquí puedo eso es imagino que podemos ir hasta este lado e ir conociendo un poco más bueno aquí si nos limita ¿no? es un título obviamente tendríamos que irlo explorando un poco más y carajo y aquí que ay bueno aquí vamos ay que me caigo muy rápido voy a hacer un último intento acá igual creo que tenemos ya bastantes elementos para para ver lo curioso de la propuesta quiero mirar una vez más este tesoro porque no entiendo por qué no me dejó asumirlo pero no aquí volvemos a retomar e interactuamos con esto y llegamos a otro escenario oh distrito 3 me encanta como la música se va volviendo más más ominosa más siniestra más el fondo de nosotros como que nos va diciendo cuidado lo que te acerca y esto que es ojo 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 que aquí me toca atacar y ay me están dando duro me van a acabar y no me acabaron no me acabaron pero disminuyó la corrupción y pero casi me acababa y acá hay otra ahhh y aquí nos fuimos a otro nivel y aquí tenemos distrito 4 puesto de avanzada a ver acá arriba no no llega pero si de pronto llega acá oh veis estamos un tiempo en un en un orillo avanzamos a la siguiente a la siguiente pase no acá oh realmente juego interesante juego con muchas posibilidades y explorando más su mundo claro tendremos más cosas para explorar y al ser de desarrollo procedural sin duda irán apareciendo más y numerosas sorpresas no a ay a ver acá vea que no me dejo y uno termina como encarretado viendo como como va ascendiendo en en su particular recreación de universo no bueno mis amigos con este sonido magistral esta propuesta propuesta distinta los dejo con un título que de verdad convence y que nos invita a seguir explorando su intrincado universo soy el doctor carano chocá y me despido no sin antes decirle que si este contenido les gusta no olviden poner su poderoso like hacer comentarios del juego seguro seguro el desarrollador también los va a agradecer muchísimo y vean que más de un desarrollador me ha escrito cuando ustedes le envían sus comentarios así que no está de más que evitamos los conceptos que nos hayan generado ese juego no olviden visitarme también en twitch donde hacemos el juego ya a profundidad y mis canales en tiktok instagram twitter y me despido con la frase que me caracteriza no lo olviden porque la vida es juego hasta la próxima no lo olviden no lo olviden no lo olviden Gracias.